...de especialización en geriatría, digamos, para que se homologa exactamente. Es que ahí ahora está el tema de la capacitación de los cuidadores, ¿es eso? Pues mira, no teníamos información buena. El curso de capacitación se concedió en el vino, precisamente, desde acompañados por el personal especializado de la Dirección Provincial de Educación y al Centro de Adultos, por fin, por primera vez, después de mucho esfuerzo, se le concedió como centro homologado para poder dar esa capacitación profesional. Porque, claro, de hecho, es un centro en el que, como ya he dicho muy bien al principio, la formación primordial era la de la obtención de títulos oficiales, de alguna manera, ¿no? Pero en este momento, ¿no? Y, de hecho, desde hace muchísimos años, en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento de Caspe, siempre se han ofertado cursos específicos, sobre todo de nutrición, para capacitar a las personas que después trabajan en ayuda a domicilio, no con la categoría laboral que van a obtener con este otro, pero sí que se les dotaba de 100 horas de formación y de experiencia, que después era tenido en cuenta por las bolsas de trabajo del Ayuntamiento a la hora de contratar a las cuidadoras, a los auxiliares de hogar, ¿no? Vamos, que también son cosas que existen, que están ahí y que pueden servir, ¿no?, para adquirir esa formación que todas insisten y todos estamos de acuerdo en que es fundamental. Si me permites, aquí sea a raíz de lo que es eso. Las personas no entraron simplemente con el título de secundaria, sino que hubo un examen. Un examen... ¿No entraron? Perdona que no... Que para entrar al curso de profesión de profesionalidad, decía que las personas que no tenían el graduado pudieron hacer un examen de acceso. Que había otra opción, una opción B para entrar. Otro camino para poder entrar. De acuerdo. ¿Algún comentario? A raíz de lo que has dicho, mandé a dos personas a preguntar, porque a mí a través de un demandante me había venido a mis oídos que estabais haciendo algo similar, no sabía concretamente el qué. ¿Vale? Entonces, pues bueno, me intenté poner por teléfono con contacto con vosotras, además la semana pasada sin ir más lejos, sin conseguirlo de ninguna manera. Más que nada para conseguir la información de exactamente qué estabais haciendo. De cuatro a nueve y media de la noche, de cuatro de la tarde. Claro, ya ve por la mañana. El director está un par de mañanas, que un raro el resto, pues a lo mejor que saltaría el saldo. Pero a los que los que los han ido el centro de adultos generalmente son de cuatro a nueve y media de la noche, de lunes a jueves y los viernes por la mañana, desde las nueve hasta la noche. Pues ante no poder hablar, pues eso, mandé a un par de personas que les informaréis. Los viernes por la mañana estamos a disposición de quien sea, sin clases, es decir, para poder informar perfectamente de toda esa actividad. Y por la radio, pues muchísima publicidad. Sí, vale. Y aparte de carteles. Porque lo que tenéis es el certificado de profesionalidad. Exactamente. Ahora hago una reflexión, aprovechando que ha salido este tema, si entre los profesionales digamos que estamos en tema de empleo, formación, etcétera, a veces surgen estas descomunicaciones de lo que va saliendo de nuevo, y imaginamos un buscador de empleo de a pie, las dificultades que tiene para saber a dónde va. Aprovechando que ha salido esta, me gustaría también reflejarlo. ¿Algún comentario más, pregunta, demanda, etcétera, por parte de las ponentes? Gracias. Vale, pues nada, simplemente cerramos la sesión. Muchas gracias por vuestra asistencia, a pesar del poco día primaveral que teníamos esta tarde, y que hayáis podido combinar vuestra vida laboral, familiar y personal para estar aquí con nosotros. Gracias.